Hola familia, bienvenidos un día más al canal Acabo de llegar porque he estado comprando He ido a Primark y luego haré otro vídeo Os enseñaré, nada, cuatro cositas, cuatro cositas Un par de pijamas que me hacían falta Pero bueno, luego os lo enseño Y cuando he llegado mi madre me ha dicho ¿Te ha llegado un paquetito? ¿Un paquetito? Ya ni me acordaba Todos debéis conocer esta bolsa que es la de Bycoins Y nada chicas, no me acuerdo lo que pedí La verdad es que creo que algo para la manicura Pero es que como tardan, me ha tardado tres semanas bien bien Tres semanas, sí Bueno pues nada, vamos a abrirlo y a ver lo que es Que ya tengo ganas de verlo Bueno, viene con esta bolsa Luego aquí dentro lleva esta de burbujas Hombre, la verdad es que viene bastante bien envueltito todo Vamos a ver Vamos a ver ¡Jolín! Como se nota que los chinos tienen barato los celos Porque A ver lo que estoy viendo por aquí Pues de momento Pues mirad, no me acordaba Bueno, son cuatro cositas Que os las voy a enseñar ahora mismito Ahora mismito Era todo muy baratito Chicas, me acuerdo que todo entra en 0.95 O por ahí, por ahí Baratito Bueno Pues vamos a empezar Pedí esto Que lo vea Annie Que apoya a ella el dedo aquí Vale, pues había una oferta Y tenían que entrar dos Exacto ¿Veis? Para apoyar el dedo Para hacer las manicuras y tal Mira, os voy a enseñar el que tengo pelado Manda narices Este Vale, pues Nada, había una oferta Y había dos Si no llegaba al euro Vale, pues me pedí este Luego me pedí los punzones estos Que todas conocéis Que yo no tenía Y es que Annie me está picando con las manicuras Bueno, veis Que son los punzonitos estos También me parece que fue un euro O una cosita así Y luego me pedí los pincelitos Que son estos de aquí También euro, euro cinco O una cosita así Ya tenía ganas de tenerlos Para practicar No sé cómo lo haré Pero bueno Y luego pedí un poquito de bisutería Porque con el traslado Se me perdió una caja llena de bisutería Entonces estoy un poquito escasa Me pedí este anillo Perdonad por el ruido Porque viene todo en papelitos Mirad Me pedí este anillo Mirad qué bonito Todo rococó Es de estos que Bueno Los puedes poner a tu medida Y el anillo queda así Me encantan Me encantan los anillos grandes Mirad qué bonito es Pues también No llegaba al euro Yo sé que cogí cositas De 0,95 Un euro Pero bueno ¿Veis este? Vale Pues este con la piedra En blanco ¿Qué más? Luego me pedí este Que es Bueno Se veía más grande Es lo que tiene Se veía más grande la foto Pero bueno Es Este lacito de aquí También súper mono ¿Veis? Este lacito También es una cucada Pero yo Pensaba que era más grande Pero bueno También súper baratito Más cositas ¿Y esto qué es? No lo sé De esto no me acuerdo Haberlo pedido Y más de este color Bueno Es un colgante Es este colgantito ¿Veis? Con estos pinchitos Vamos a quitarle esto Chicas Y vamos a ver Cómo queda Este la verdad Es que ni me acordaba De haberlo pedido Tiene el cierre aquí Con esta borlita Vamos a ver Es que no me acuerdo Porque regalados No me lo habrán regalado ¿No? O igual lo pedí Y no me acuerdo Bueno Mirad No me digáis Que no es bonito ¿Eh? Es plástico Os digo que esto Es plastiquito Pero mirad Qué monada Está muy chuli También Un euro Con algo O 0.95 No No más Este sí Este sí Que me acuerdo De haberlo pedido Porque me gustó mucho Vamos a quitarlo Por aquí Es este de aquí Que lleva Esperad Que lo estoy enseñando Lleva Estas florecitas Con este pajarito Parece una golondrina O algo así Este es una monada Vamos a ponerlo Para ver cómo nos queda Bueno Cómo me queda Cómo me queda Pero bueno Por si lo queréis comprar vosotras Pues ya sabréis Cómo queda puesto ¿No? Porque una cosa es verlo Y otra es Mirad ¡Ay! Así Me lo aguanto así Mirad Este queda Así de bonito Queda precioso Esperaros Esperaros que lo ponga bien Vaya Se da la vuelta Vamos a hacer las cosas bien Angie Vamos a hacer las cosas bien Porque Corriendo No podemos hacer las cosas Así Y así Mirad Este me gustó muchísimo Pues bueno Ya tenemos otro Más cositas Poco sí que pedí Ah Este también Este también lo pedí También me gustó mucho Es más grandote Pero ya os digo Que no llegaba Al euro Mirad Es este Con este reno Con este bambi Bueno yo les llamo Bambis También super cuco A ver Vamos a abrirlo Puedes poner varias medidas Por lo que estoy viendo Para mí En invierno Me gustan cortitos Mirad Esto quedaría Así Para que os hagáis una idea El renito este Quedaría Así ¿Veis? Muy chulo No pesa nada Chicas No pesa Nada 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 Esto es una pulsera Ya estamos acabando Ya estamos acabando Me pedí esta pulserita Que me encantó Mirad Lleva cositas ¿Veis? Lleva un corazoncito Otro corazoncito Y estoy perdiendo Se me están cayendo las cosas No sé Una Una hoja Ah va Y va con goma Pues mirad Me la voy a poner Para que veamos Como queda Bueno Super sencilla Mirad Lleva Una llave Con un corazon Bueno Es esta de aquí Bah Pensaba que era otra cosa Tampoco me entusiasma mucho Pero bueno Es esta de aquí ¿Veis? Pensaba que era otra cosa Pero bueno No está mal Más cositas Eh Otra pulsera Otra pulsera Otra pulsera Que es Esta de aquí ¿Veis? Que lleva Una flor de tela Y lleva aquí Como un racimito De De perlitas Y esto quedaría Así ¿Veis? Esta quedaría Así Las perlitas Llevan unos brillantitos Bueno También super sencillita Eh Lo que pasa Que estas cosas Cuando las ves allí Las ves de otra manera Luego Esta azul Que había de varios colores En blanco Pero ya Pero ya de cara A otoño Y invierno Blanco No Es esta de aquí Que son de estas Largas ¿Ves? Tienen aquí un corazoncito Brillantito Brillantito Bueno Tiene cositas colgando ¿Veis? Y esto En teoría Va Así Son de estas Que se les da la vuelta Así ¿Vale? Y tú Bueno Pues te haces El nudito ¿Veis? Y por último ya Por último ya Me pedí Este anillo Que también pensaba Que era más grande Pero bueno Ya está bien la medida Es este de aquí Este es precioso Me encantó Cuando lo vi Mirad ¿Veis? Que bonito es Que esto Lo cogí Porque como en esta Pulserita Tenía este Corazoncito Que más o menos Se parecían Pues Lo cogí Pues nada Familia Esto es todo Lo que me ha llegado Espero empezar A utilizar Estas cositas De manicura Para Porque Mirad Yo ayer Me dibujé Bueno El otro día Me dibujé Estas florecitas Pero que bueno Me lo dibujé Así Asá ¿Sabéis? No tenía nada de eso ¿Ves? Intenté hacerme esto Pero bueno Ahora ya supongo Que con los pincelitos Y los punzones Pues Podré hacer algún diseñito No como Ani No Ani Ni se me ocurre Pasármelo por la cabeza Hacer cositas como tú Pero bueno Alguna cosita Sencillita Y que quede mona Pues Pues sí Intentaré hacerlo Bueno familia Pues aquí os dejo Con este pedido De buy coins Y ahora Dentro de un ratito Os grabaré el vídeo De las cositas de primar Que os quiero Familia Que estoy muy contenta Que yo estoy de vacaciones Un besito Chao ¡Gracias!